Las personas tenemos una responsabilidad, sobre todo los que somos padres, de proteger a nuestros hijos. Así remataba Gerard Piqué su entrevista a modo de dardo, a modo de advertencia a Shakira después de que la cantante de Barranquilla triunfara en los Estados Unidos de América en Nueva York en el programa de Jimmy Fallon y encima lo hiciese con el aliciente de contar con la atenta mirada de sus dos hijos, Sasha y Mila, en una situación que lógicamente no ha pasado inadvertida para un Gerard Piqué, según medios españoles, según medios catalanes también. Gerard Piqué no está nada contento con lo que ha sucedido este fin de semana referente a sus hijos y referente a Shakira y la última gran amenaza la conocemos en el día de hoy es que mientras que Shakira se debate entre abandonar definitivamente Europa, España y alojarse de manera definitiva en los Estados Unidos de América, concretamente en la ciudad de Miami, lo cierto es que son varias las complicaciones y varias las advertencias que le llegan desde el entorno más cercano de Gerard Piqué. Un Gerard Piqué que ha dado el paso de dar su primera entrevista desde la ruptura, lo cual nos deja entrever que va a pasar a la acción, que ya no va a seguir aguantando golpes y poniendo caras largas ante todo este rumor y todo este rumrum mediático que rodea al que fuese futbolista del FC Barcelona y que no está dispuesto ni mucho menos a que Shakira siga tomando la iniciativa y haciendo lo que le venga en gana. Y es que pese a que el acuerdo al que alcanzaron acompañados además de sus dos abogados deja casi que vía libre a Shakira, lo cierto es que hay algunos pequeños detalles, algunos flecos que se le complican y que se le resisten a la cantante de Barranquilla y que dificultan incluso su marcha con sus hijos en unas pocas semanas. ¿Por qué decimos esto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Gerard Piqué podría tener la sartén por el mango? Pues lo cierto es que se conoce una ultimísima hora que no deja en muy buen lugar a Shakira y es que Gerard Piqué podría neutralizar por completo su marcha, bloquear su adiós definitivo de España y todo se debe a ese acuerdo que han alcanzado, que no está ratificado porque se esperaba que a estas alturas Shakira ya estuviese en Estados Unidos, es decir, podrían tener que volver a verse las caras y volver a firmar nuevos pactos, pero si nos dejamos llevar por lo que está firmado, por lo que está escrito y por lo que esté acordado, lo cierto es que Shakira no tiene sencillo el irse ya y mucho menos el primero de abril que es la fecha que desde hace semanas se está barajando. Una fecha muy cercana, quedan muy pocas semanas, pero que podría dilatarse y demorarse muchísimo más en el tiempo y es que tal y como destapo medio de comunicación en nacional.cat, lo cierto es que Piqué bloquea a Shakira e impide su marcha con Sasse y Milan en los Estados Unidos por una rigurosísima razón y es que o cambia los acuerdos que han alcanzado o la realidad es que Sasse y Milan no pueden estar lejos de Piqué en los periodos vacacionales, ese es el acuerdo al que habían llegado, que habían alcanzado y era precisamente que Shakira tenía la custodia de los hijos al completo, que Piqué podía ver una semana al mes a sus dos hijos donde estuviesen y hacer lo que él quisiera con ellos y más allá de esto había una norma muy clara y es que en Semana Santa, en Navidad y en Acción de Gracias y también parte del verano le correspondía a Gerard Piqué estar al cuidado completo y pleno de sus hijos, es decir, como que durante el curso escolar Shakira tenía los hijos, luego se establecía ese periodo de visitas de una semana al mes, pero los tiempos vacacionales eran para Gerard Piqué. ¿Qué sucede exactamente con esto que eso estamos diciendo? Pues que el 1 de abril coincide precisamente con una de las fechas que habían pactado que los hijos le corresponden a Gerard Piqué, cae en plena Semana Santa y esto hace que no se puedan ir a Estados Unidos porque supuestamente le corresponde pasar todo este periodo con su padre. Es cierto que se está hablando en España muchísimo de que Sasse y Milan están más distanciados de Gerard Piqué, que tienen devoción por su madre y que quieren seguir a su madre allá por donde va. La propia Shakira lo ha dejado de entrever con la entrevista a Jimmy Fallon diciendo que sus dos hijos estaban como locos por acompañarla. Gerard Piqué, en la entrevista esta que ha dado a este medio de comunicación catalán, ha negado los hechos un poco. Ha dicho como que él tiene muy buena relación con sus hijos y al respecto de si Milan va a volver a aparecer por estos eventos de la Kings League, él ha dicho que si le apetece, que está invitadísimo y que puede volver cuando quiera. Es decir, Gerard Piqué niega los hechos y dice como que ni mucho menos está teniendo problemas con sus hijos. Luego al mismo tiempo se dice lo contrario, se dice que los abuelos, que los padres de Gerard Piqué lo están pasando muy mal porque sienten que sus nietos ya casi que no les quieren. Incluso se dice que Gerard Piqué cuando va a buscar a los hijos los lleva a casa de la madre para que la puedan ver porque parece que de modo propio no les sale. Es decir, no tienen la iniciativa de tener ese cariño. Es decir, se nota que hay algo, algo hay. Por mucho que Gerard Piqué lo niegue y se nota que hay un cierto distanciamiento hacia la familia paterna. No sabemos muy bien motivado por qué. Quizás porque han descubierto cosas por parte de su padre o de su madre que no les ha gustado. Vete tú a saber qué es lo que sucede. Pero la realidad es que, como quien dice, Shakira está atada de pies y manos, precisamente al igual que su portada de esa canción que va a sacar con Manuel Turizo, en la que sale en forma de sirena atada de manos, pues así se encontraría con un Gerard Piqué que tiene la sartén por el mango en este sentido porque la Semana Santa viene ya y porque la fecha que ha fijado Shakira para irse con sus hijos y para que operen además a su padre, una operación que por cierto está diciendo en las últimas semanas que no es aconsejable y que incluso ni siquiera en un avión medicalizado, Shakira podría irse con su padre porque los médicos españoles le están diciendo que podrían no soportar ese viaje, lo cual es durísimo y tremendo para Shakira. Encajar esa noticia, escuchar por boca de un experto que te diga eso debe ser durísimo. Quizás por eso esas imágenes de hace unos días de Shakira llorando por las inmediaciones de Nueva York, por las inmediaciones de Times Square en esa tienda de chocolatinas, quizás de ahí venía todo. No sabíamos muy bien por qué Shakira lloraba y ahora que descubrimos esta noticia quizás atamos un poco los cabos y descubrimos que es una vez más la salud de su padre lo que hace que Shakira lo esté pasando francamente mal. A todo esto se vuelve a sumar que siempre que su padre lo está pasando mal, la familia Gerard Piqué o el propio Gerard Piqué no le pone las cosas tampoco demasiado fácil y según confirma este medio de comunicación, no sabemos si por boca de Gerard Piqué o no, pero bueno, algo hay aquí. Dicen como que Shakira no se puede ir el 1 de abril porque sencillamente durante ese periodo Shakira tiene que darle a los hijos a Gerard Piqué. Lo que hagan los hijos, no lo sabemos. ¿Que estén deseando irse con su madre? Pues parece que sí. ¿Que no tenga ningún reparo en irse a Estados Unidos en medio del curso escolar? Pues parece también porque se nota que tienen mucha conexión con su madre y que si su madre lo desea ellos van a darle el gusto de seguir sus consejos y de hacerle caso. Pero más allá de todo esto se produce una ultimísima hora que os tenemos que contar y es que quizás, al contrario de lo que muchos deseamos, Shakira no se puede ir a Estados Unidos porque Gerard Piqué tiene el poder para impedírselo y parece que lo va a hacer. Vamos a ver si se reúnen estas semanas, si los abogados entran en acción. Shakira parece que está reuniéndose con los abogados en los últimos días. Han hecho comunicados incluso después de que se hayan quejado muchos de que se haya llevado a los dos hijos sin avisar a Piqué a Nueva York. La realidad es que como el bufete de abogados de Shakira, de la cantante colombiana, confirmaba el acuerdo que tienen ahora mismo imperando Gerard Piqué y Shakira hace que cuando les toca tener a los hijos puedan llevárselos donde quieran sin notificar a la otra parte. Es decir, Shakira no ha hecho nada malo por llevárselos a Nueva York. Más allá de que muchos critiquen que se hayan colado, que se hayan colado o hayan aparecido en el programa de Jimmy Fallon de The Tonight Show, pero la realidad es esta. Los acuerdos están firmados, los acuerdos están escritos y o se reúnen los abogados esta misma semana o las cosas se van a complicar muchísimo porque las semanas antes le corresponde a Piqué y esas fechas, como quien dice, son imposibles para que Shakira se vaya con toda la familia a Nueva York tal y como es su deseo para operar a su padre. Ya os hemos dicho que la cosa tampoco está clara en ese sentido. Así que por lo que vemos, lamentablemente, malas noticias para Shakira y es que parece que su principal deseo de abandonar definitivamente España se retrasa y se demuera cada vez más. Se esperaba que lo hiciese en diciembre, no pudo ser, se espera ahora que lo hagan abril, parece que tampoco y quizás estaríamos hablando ya de julio, julio, vamos a ver, pero desde luego calma y sobre todo mucha prudencia porque la cosa no está para nada clara y porque parece que la familia de Gerard Piqué, especialmente dicen los abuelos, es decir, los abuelos de Texas and Milan, los padres de Gerard, están dispuestos a reclamar lo que consideran que es suyo y a exigir que se cumplan los acuerdos que se han alcanzado y eso os pasan porque la Semana Santa es para Gerard Piqué, al igual que Acción de Gracias y al igual que la Navidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!